Yo sé que a sub 2 es 16, ¿cierto? El segundo tende. Entonces yo a sub 2 lo puedo escribir de la siguiente forma. a sub 2 se supone, por la definición que tiene, es lo mismo que a sub 1 más, en este caso como es el segundo término, 2 veces, es el término 2 menos 1, que es igual a 1, por D, y D es mi coeficiente de la velocidad de 1 medio. Entonces, dado que yo tengo este valor y este valor, me puedo determinar D. Sería 16, igual a 12, más D. Obviamente que restando, me diría que la diferencia, o el coeficiente, sería igual a 4. Entonces ya tengo todos los datos necesarios, y además tengo la sumatoria. Y va solamente bien en contar la cantidad de términos que al sumarlos me den 208. Tengo este valor, tengo este valor, y tengo este valor, y solamente tengo que llegar y desplejar N. De lo cual tenemos lo siguiente. 208 es igual a N- de 2 veces a sub 1, que es de 112, más N-1 por D, y D es 4. Resolvemos, 208, eso es, por 216. Es lo mismo que es N, por 24, más 4N, menos 4. Es lo mismo que es 4N, más 4N cuadrado, menos 4N. Es lo mismo que es 5. 5 por 416, es lo mismo que 4N cuadrado, más 20 es 5. Ahí se podríamos dividir, por ejemplo, 4. En ambos lados dividido por 4, me quedaría, eso es 4, menos 6. Y igual a eso es 1, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. 5, 4, igual a N cuadrado, más 5, N. Y eso no me queda un 1, o sea, un pleno cuadrático, menos 104. Se había olvidado mencionar algo anteriormente. La progresión aritmética, geométrica y la armónica siempre van de los números naturales. Nunca estamos en valores negativos. Esa es una distribución que se tiene de progresión. Entonces, ¿a qué nos queda? Una cuadrática. Y eso tenemos que resolverlo. Eso se ocupa al discriminante de los puntos. Esa es igual a n cuadrado, más 5n, menos 104. Raíz es igual a c. Ocupamos la cuestión del discriminante, que sería menos b, más menos raíz de 2, menos 4c, partido 2a. Con a igual a 1, con b igual a 5, y c igual a 104. Y eso sería igual a menos 5, más menos. 25 menos 4, 4 por 104. Poner acento barrio. 1, con 16. 1, con 16. 1, con 16. Más. 1, con 16. 1, con 16. Partido 2. Y eso. Vamos a la lectura, ¿ah? 15, 4. ¿Adentro la raíz? A 21. Es menos 5 más menos raíz de 4, 41. Eso es igual a 21. Partido 2. eso que implica tiene dos soluciones menos 5 partido de 21 más 2 o menos 5 menos 21 partido de 2 la negativa no se toma porque he dicho que era los números reales o sea, los números naturales por lo cual solamente yo sería igual a menos 5 más 21 dividido de 2 y me da que n es igual a 8 o sea, los primeros 8 términos de la profesión aritmética si yo lo subo, me la regalaba siempre su ok se entendió